¡Hola, hola! Pues el cachetito de bombón quiere desayunar unos ricos guafos. Y aquí está mi guafera, miren. Para hacer los guafos, vamos a usar la maquinita para los guafos. ¿Esto tenemos? La harina de los pancakes. Aquí está. Mantequilla, spray de mantequilla, miren. Yo utilizo este. Y, por supuesto, aquí está la leche. Y le vamos a poner poquita vainilla para que le dé un poquito de sabor más. Y también, como me quedaron estos dulcecitos de Halloween, estos bombones, pues el cachetito de bombón se quiere poner uno en el platito. Y también le vamos a poner plátano. Le voy a poner poquito plátano arriba. Y también vamos a partir una manzanita. Y también la mielecita. Pues mira, mira, está alto como a mí. ¡Ay! ¿Esto? Está alto como... ¡Oh, miren! ¿Estamos alto? ¿Está alto? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está alto como... Como... Como así? Ajá. Ok. Pues vamos a preparar. ¡Uy! ¡Uy! Mira! Vamos a empezar a preparar los waffles. Pues acompáñenos a preparar los ricos waffles. ¡Vamos! Sí. Pues vamos a utilizar este sarténcito. Ok, el cachetito se echa la harina de los pancakes. ¿Toda? Pues ya la echaste toda. Ya si queda, está bien. Todavía no yo quiero. Ya si queda, está bien porque así ya la utilizo para cuando quieran las princesas unos pancakes. Ahí está. Ok. Y ya la utilizo y ya está lista. Y lo pongo en un cachetito. ¡Ay! ¡Se cae! ¡Uy! Ok. ¿Ahora qué más cachetitos? ¿Qué más? Vamos a poner un velito. Ok, voy a que va. Ok. ¡Wow! No me hago aquí. Ok. Cuidado, eh. Ya abrido. Vamos a abrirlo. ¡Ay! Cuidado. Ok. ¡Ay, di ya! Nomás le vamos a poner una tapadera. Nomás para que le dé un poquito de sabor. Ahí está. ¡Wow! Un poquito. Vamos a ponerle poquita que no se nos ponga tan aguada. Vamos a menear. A ver, cachetito, mueve. Muevelo, cachetito. ¡Ay, no! Limpiale aquí donde tiró el cachetito de bombón la harina. Porque si no... Aquí después se queda pegado. Ok, cachetito. Ven, ya le hay más. Yo pienso que necesitamos más leche. Sí. Porque no agarra mucho. Cuidado, no se te vaya a ir para el otro lado. Este es banana y este es sapo. ¡Wow! La canción está... ¿Cantando esa? Sí. I like to eat, 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 eat apples en banana. I like to eat, eat, eat apples en banana. ¿Te gusta? Sí. ¿Te gusta la manzana y el plátano? Sí. Al cachetito de bombón le encanta mucho esta canción. A mí que me encanta es esto. Que me encanta más esta fruta es este patano. Y a ti que te encanta. A mí la que me encanta mucho es el mango. ¡Wow! Y a mí que me encanta que mi cata es patano. Así que el cachetito es... Es tu favorito. Es tu favorito. Y este también. Así que el cachetito de bombón, siempre que estamos preparando el desayuno o preparando la comida o desayunando, así pues, en la mesa siempre le gusta mucho platicar. Mira, mira, mira. Mira, cachetitos. ¡Wow! ¡Wow! Ya está lista. Así que meneale un poquito más. Meneale un poquito más a la harina. Y mientras que yo saco la máquina ya para empezar a sacar la máquina. No sé cuál va a escoger el cachetito de bombón ahorita. ¿Qué dibujo va a escoger? A ver, vamos a ver. Vamos a sacarla. Bien, aquí vienen todo. Yo les digo las planchitas. Son planchitas porque vienen, pues, las planchitas porque ya ve que le ponemos aquí la harina. Y de corazón. También viene de estrellita. De navidad. Mira la estrellita. Y de calabaza. Ya no es Halloween. Ya no es Halloween, pero aquí está la de la calabaza. ¿Y qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Y esta es la chicha, mami. ¡Wow! Y esta es la vida también. El muñeco de la galletita. Uy, no se puede salir. Espérame, espérame un poquito. Aquí, mami. Tenemos la chicha, mami, ven. Y mira. ¡Wow! El muñeco de la galleta. Y también... ¿Y qué tenemos aquí? Y también tenemos, como si queremos este, nomás poner los guapos así. ¡Una pa que... Que no tenga dibujo así está. Sí. Y el arbolito de navidad, miren. ¿Y este? Así que cuando venga navidad le voy a preparar las piezas de navidad. Arbolito. ¿Y quién es aquí? Muy guapo. Mira. Ok. Vamos a agarrar una sola planchita. ¿Cuál quieres? ¡Dame, a ver qué es mi abuelita! ¡Cuidado! Porque no se puede salir. Ahí está. Ahí está. ¿Cuál quieres? ¿La del corazón? ¿La de la calabaza? ¿La de calabaza? ¿La de calabaza? ¿O la... O nomás así, simple. Quiero... Quiero... En la... La calabaza. ¿De calabaza? Sí. Ok, pues lo vamos a preparar, aunque ya pasó Halloween, pero lo voy a preparar de calabaza. Él quiere así. Ya sabe que es de calabaza. ¿Ya sabe de calabaza? Ok. La vamos a hacer de calabacita. ¿Ve, enséñala? Mira la calabaza. Acá más para enfrente. ¡Wow! Miren, la vamos a hacer de calabacita. Y vamos a poner en la maquinita. Aquí. Espérame. Va... Tiene que ir así. Así. Así para dentro. Le voy a poner spray de mantequilla. Le vamos a poner, pero antes de todo quiero que se caliente un poquito para que así agarre y esté el guapos. ¿Verdad, cachetitos? El cachetito de bombón va a partir el plátano, mientras que yo voy a hacer los guapos. Pero le vamos a poner, como les digo, mantequilla. Ponemos mantequilla aquí abajo y acá arriba también para que se despeguen a la hora de estar. Mira, ya he quitado una. Sí, ahí déjalo. No lo vamos a llenar mucho porque si no se tira para afuera. Así que un poquito. Ahí está. No, no corta, no le corta nada porque eso es para los niños. Mira, el guapo. Vamos a ver. Vamos a ver cómo nos quedó. ¡Guau! Miren qué bonito. Agüeta, ve. Mira. ¡Guau! Mira, aquí. Ahí está. ¡Eh! ¡Qué lindo! Ya los partiste, ¿verdad? Aquí. Ahí está. Varios. Espérale, cachetitos. Ahí voy. Así. Y cerramos. Ahí está. Voy a partir la manzana. No la voy a partir. Nomás la voy a así pelar para que ahorita el cachetito de bombón de la pata. Así que vamos a pelarla. Nomás ahorita mientras que está el guapo. Ahí sí. A ver, vamos a ver si no se le quema. Ahí está. Vamos a sacarlo ya. ¡Ay, qué poquitos! Ya tengo mucho paquete de eso. ¿Te lleva? Vamos a sacarlo. Ya porque si no se nos quema. ¡Guau! ¡Guau! Otra. Otro guapo. Aquí vamos a poner. ¿Cómo tenemos? ¿Cuántos tenemos? ¿Tengo? ¿Cuántos tenemos? Cuatro. Cuatro tenemos. Hecho. Ok, voy a hacer otro. Ok. Otro más. Bueno, pues voy a partir así poquito para que el cachetito de bombón pueda partir la manzanita. ¿Un ladito? Sí. Un chapín. Un chapín. Ok. Y los guavos, miren. Aquí ya llevo varios. Y se los voy a enseñar. Miren. ¡Qué ricos! Miren. ¡Guau! Estoy haciendo varios porque así ya me van a quedar por si llegan las princesas de la escuela. Así les caliento uno para que se lo coman como una botanita. ¿Era cachetitos? Sí. ¿Cuántos te vas a comer? Vamos a ponerle unos dos. Ya me voy a comer dos. Dos. Ahí está. Y a ver qué sigue. Ahí está otro más. ¿Para quién, cachetitos? Para Chepillo. Para Chepillo. Y para ti. ¡Guau! ¡Qué rico! Y ahí está. ¡Uy! En calientitos. En calientitos. ¿Vas a hacer cachetito de bombón? ¿Ya se va? ¿Es ayunar? Sí, vamos. Bájate, cachetitos. Vámonos. Vamos, cachetillos. Vamos. ¡Vámonos! Cuidado con la cucharita, cachetitos. Ahí está. Ahí está el platito de mi hijo, Josué. Ok, vamos con el cachetito de bombón. Vamos, cachetitos. ¿Y ese es mío, cachetitos? Sí. ¡Guau! Ese es mío. ¡Guau! Miren. ¡Eso es tu platito! ¡Guau! Su platito. Miren, el cachetito de bombón. Y tu lechita. ¡Rico! ¿Y ahora qué cachetitos? Hora de dirección. ¡Hora de... Del desayuno! Échale la mielecita. Ahí está el cachetito de bombón poniéndole mielecita. Pues... ¿Cómo se dice cachetito de bombón? ¿Cómo se dice cachetitos? ¿Cómo se dice cachetitos? Si les gustó este video, denle un like, un corazoncito. Y los miramos en el siguiente video. Ajá, y los miramos en el siguiente video. ¡Adiós! Adiós, los queremos mucho. ¡Bye! Besitos, besitos a todos. ¡Bye! ¡Tip! ¡Suscríbete!